¡Humano, compatriota! ¡Lama, la, 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 la mitad! Hace mucho que no vi el box. Es que como que, como que bajó el nivel del box, no sé, en TV Azteca. ¡Compatriotas! Si ya le diste este click para reproducir este video, pues te invito a que le des like también. Deja tu like, deja tu corazón. No es gay, deja tu corazón. También los hombres pueden decir te quiero, te amo, basta de estos pinches machismo, no sé qué, llámame. Ahorita las feministas estaban, ¡sí, vaca, sí! Va solo, Maca, habla más. No, no es cierto. El punto aquí es que, maldita sea, deja tu like si ya tuviste la valentía, los huevos, de darle reproducción. Deja tu like. ¿De qué te voy a hablar, maldita sea? Dos temas. Este tema nos gusta mucho porque hace que la derecha llore lágrimas. Y ustedes saben que las lágrimas de derecha son las más pinches dulces. Si Jesucristo bajara y le pide que le echen azúcar a su café, lágrimas de derecha. Es la dulzura que esperaría a Jesucristo. El asunto aquí es que la derecha está llorando. ¿Por qué? Porque hoy, este, uno de sus pinches periódicos, Lame Huevos, el Reforma, que se la pasan mintiendo, hizo algo extraño. El Reforma hizo algo extraño. Dijo que López Obrador creció en aprobación como pinches nueve puntos en tres meses. Es bien extraño que esta pinche herramienta podrida que es el Reforma, este periódico, este, hable bien de López Obrador en cuanto a su aprobación. Algo están planeando. Algo están planeando. Es muy extraño que los medios comprados, traidores al pueblo que, como es Reforma, hablen bien de López Obrador. El asunto es que todos los lectores del Reforma, puro pinche mollera asumida, puro hijo de entreprimos, volar de asquerosos, antes no salieron con un brazo en la pinche frente. El asunto aquí es que estos güeyes están enojados, están enojados con el Reforma. ¿Cómo el Reforma, el periódico de donde saco todas las mentiras que digo en contra de AMLO, ahora están diciendo que AMLO está muy arriba en la aprobación? Y eso está llorando, este, haciendo llorar a todos. Ciro Comemierda, perdón, Ciro Gómez Leiva, este cabrón en su programa hoy en la mañana, lloró, lloró, se enojó, este, porque AMLO subió su aprobación. Te voy a poner la gráfica, te voy a poner lo que opina la gente, la derecha, la izquierda, maldita sea, vete poniendo cómodo, te voy a poner las imágenes para que veas, compa chingado. ¿De qué otro tema te voy a hablar? Este tema está chusco, de hecho lo quiero tocar primero porque da risas. Compatriotas, el pendejo de Alito Moreno, ustedes saben, el presidente del PRI que en sus ratos libres colecciona cuentas de Only Fans de sus propias diputadas plurinominales, no es broma, el asunto aquí es que Alito andaba haciendo una de sus pinches juntas mafiosas y resulta que entre los PRIistas estaban dando cabezazos, te voy a poner las imágenes de cómo el equipo de Alito se empezaron, el mismo equipo, se empezaron a empujar y hasta hubo cabezazos, me recordó ese experimento donde juntas muchas ratas en un lugar, en una área pequeña y mientras más ratas haya en esa área pequeña más violentas se ponen, ah pues te voy a poner las imágenes como Alito Moreno está en una de sus pinches juntas de ratas, hay todos pinches mafiosos y quién sabe por qué unos de su equipo se empezaron a cajerar, se empujaron y un güey aventó un cabezazo, no, no balazos y abrazos, maldita sea, pero con el PRI hay cabezazos, compatriotas te voy a poner las imágenes para reírnos un poco, básicamente síntoma de que el PRI en la derecha se está cayendo a pedazos, está desahuciada, una persona pensante, una persona con neurona en su cabeza no votaría por el PRI compas, maldita sea, compatriotas estos dos temas te voy a hablar y los que se agreguen por qué chingados no somos libres, YouTube me permite subir videos hasta de 12 horas, creo, no sé, sería cosa de checar, hablando de checar, checa que estés suscrito, este, me faltan 38 mil suscriptores para el millón, suscríbete, maldita sea, dile a alguien que te suscriba, checa que te suscrito, porque mucha gente dice que el propio canal los desuscribe, yo no los desuscribo, YouTube, no sé por qué les quita la suscripción a mi canal, checa que estés suscrito, maldita sea, y dile a alguien que te suscriba, a los tres días te pasa algo sensual, te lo juro compas, ha pasado, ha pasado, empezando con lo chusco compa, te quiero poner como los priistas se agarran a chingados como si fueran pinches ratas en experimento, dice aquí, amblo, abrazos, no balazos, el prian, cabezazos, no abrazos, vean compatriotas como los priistas se están agarrando a chingadosos en un evento de Alito Moreno, chequen como el pendejo de Alejandro Moreno quedé en lleno decirle Alito, Alito, al carajo, Alejandro Moreno, el pinche caliente que colecciona fotos de diputadas desnudas, no lo culpo, suena tentador, pero cabrón, que no abuse de su puesto, maldita sea, compatriotas, chequen, el Alejandro Moreno es el pendejo de rojo, está atrás, miren, ahí lo pueden ver, es el de rojo, ahí está saludando, el zafarrancho, los empujones se dieron con este pendejo que trae el saco, el chaleco negro, camisa blanca, chaleco negro, enfrente tiene, ahí está, ahí está, miren, ya se ajeraron, ahí ya se ajeraron, se empujaron, pero fíjense como el chaparrito, le aviento un cabezazo, así son los priistas, compa, chequen, chequen, y atrás, Alito, ahora, 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 que no haya chingadazos, la cosa es en paz, maldita sea, compatriotas, veamos otra vez esto, el equipo de Alito se está agarrando a chingados entre ellos, miren compas, como que algo se dice, el otro güey no se achicó y aventó el cabezazo, ese es el pri compas, esto es síntoma de que el partido, todos se odian, todos son corruptos, todos están buscando algo, un hueso, la mayoría de los del pri están buscando no caer a la cárcel, compas, el candidato de Ciudad de México, el pendejo de Taboada, Totoboada, ese baboso está, quiere ser jefe de gobierno para no ir a la cárcel, cabrón, fíjense el nivel de los integrantes de la derecha, el que quiere ser jefe de gobierno de Ciudad de México por parte del PAN, tiene investigaciones abiertas y la única forma de que se salve es ser el jefe de Ciudad de México y comprar a los jueces tribunales para que no vaya a la cárcel, básicamente quiere ganar para no ir a la cárcel, ese es el candidato del PAN, compa, del cárcel inmobiliario de Taboada, fíjense, y la otra parte de la derecha, el PRI, miren compas, se andan agarrando a chingadazos en sus mítines, imagínense las cosas que han de hacer en privado, no, pinches orgías, cabrón, no, hasta la pájara Peggy ha de estar ahí en las orgías del PRI, hijos de la chingada, sigamos viendo, deja tu like. No había visto un cabezazo así desde la pelea de Floyd Mayweather con el pendejo latino ese que, compatriotas, otro cabezazo famoso, el de Zidane, el de Zinedine Zidane que se aventó en el mundial cuando le dio un cabezazo a Mascherano, creo, compatriotas, sigamos viendo, recordando, cabezazos famosos. Mientras ellos se quieren volar infelices, compatriotas, es bueno empezar con risas, ¿no? Así la derecha, así el PRI, el PRIismo, el PAN, compatriotas, así el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Yo, maldita sea, te exhorto, te invito, te ruego, a que dejes tu like en este video, compártelo, suscríbete, muchas gracias a la gente que dona, no es necesario, pero me gustaría que donaran la dona, no te creas, pero muchas gracias a la gente que dona, no es necesario, igual les mando un beso ahí en el orto. Cambiando de tema, compas, ya basta de hablar de estos pinche besapepinos del PRI, bola de infelices, compatriotas, el tema importante, desperté con gusto, porque toda la gente está viendo que la pinche campaña negra sucia, puerca asquerosa que viene desde Estados Unidos inventando que AMLO es narco, que recibió dinero de los Beltrán Leiva, que después del mismo cártel dijo, pura mentira, pinches medios, nosotros nunca le dimos dinero a AMLO, pinches medios, mierda, toda esta pinche guerra sucia que viene desde Estados Unidos, la DEA inventando que AMLO recibió dinero, el pinche New York Times, bola de asquerosos, mataniños, palestinos, no dicen nada de que los israelíes están matando mujeres, niños palestinos, ah no, pero bien chingones para inventar mierda de que AMLO recibió dinero del narco, todos estos pinches medios mierda del imperio y los locales, se la pelaron, compas, no sirvió su pinche golpeteo, la noticia que está saliendo ahorita dice mucho, si es verdad, aunque yo no le tengo confianza a los pendejos de Reforma, le tengo más confianza, le tengo yo más confianza al pinche borrachito que tiene la verga de fuera ahí en la esquina, a ese cabrón le tengo más confianza que a toda la derecha junta, es la verdad, este, pero compas lo que vemos es que no sirvió las pinches campañas sucias, AMLO recibió dinero del narco, todo el pueblo se cagó de risa, y miren compas la encuesta, este, última del Reforma, pues básicamente AMLO de la nada se sacó once puntos de aprobación, compatriotas, este, según eso, en la encuesta del Reforma, dijeron, ¿cómo AMLO está haciendo su trabajo como presidente? ¿Aprueba o desaprueba? Y compatriotas, el setenta y tres por ciento de las personas, setenta y tres por ciento de las personas dice que aprueba lo que está haciendo López Obrador, quiere decir que en el último mes López Obrador subió nada más y nada menos que once puntos de aprobación, la, esto quiere decir que la pinche guerra sucia, güey, le sale el tiro por la culata a la derecha, no puedes inventar mierda de López Obrador porque el pueblo entiende, el pueblo ya entendió de que los medios se engañan, manipulan, y más si son gringos, más si es Infobae, más si es Rolling Stone, no importa donde te informes, esa empresa tiene un dueño, y adivinen qué, son nada más tres o cuatro las personas dueñas de los medios de comunicación, así que compatriotas, este, yo sé que nos deja en un lugar medio desamparado, nos deja un poquito solitos, ya no confiar en los medios de comunicación, ¿dónde nos informamos entonces? Aquí estoy solo, si los medios grandes me mienten, ¿dónde me informo? Hay formas, compa, hay noticieros independientes, hay periodistas independientes, ellos son los que están diciendo la verdad, compas, los medios masivos de comunicación, nos callan cosas, no nos dicen cosas increíbles, nos ven la cara, y se está notando, se está notando que el pueblo ya entendió, compas, porque subió la aprobación de AMLO once puntos, según reforma, ahora, esto, como te dije al principio, yo no tengo nada de confianza a los perros del reforma, algo estarán planeando, compas, dice aquí, ¿cuál cree que debe ser la principal estrategia de Xochitl Galvez durante la campaña? Presentar sus propias propuestas, ochenta por ciento, cuestionar y criticar al presidente AMLO, siete por ciento, cuestionar y criticar a su rival, Cláudas Chainbound, cinco por ciento, fíjense, compas, como los que apoyan a la botarga, se están quedando con las ganas de escuchar propuestas, los que le preguntaron, este, los que les preguntaron son fans de Xochitl, y los fans de Xochitl dicen, que presente propuestas propias, es que, ¿cómo va a presentar propuestas la mujer si nada más se sabe cambiar la ropa y limpiarse el culo? Y tengo mis dudas de lo último. Compatriotas, aquí dice la gente, los youtubers, pues estamos presumiendo que la guerra sucia no le afecta a AMBLO, al contrario, le favorece, son vitaminas, son electrolitos para que AMBLO crezca su aprobación, maldita sea. Esto es lo que tiene tan ardidos a los opositores y la razón por la cual tienen al Reforma castigado. Miren, compatriotas, el Reforma está reconociendo que AMBLO tiene el setenta y tres por ciento y aprobación del pueblo. Si tú eres de ese veintisiete por ciento que está en contra de López Obrador, quiere decir que no has entendido ni su pinche madre de lo que es la cuatro T. La cuatro T, maldita sea, viene a, 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 ahora sí que entregarnos justicia, compas, que lo de los mexicanos sea de los mexicanos, compa, que haya menos negocio privado y más público, maldita sea, es el asunto, es el asunto, ayudar a la gente pobre, ayudar a los más morenitos, a los indígenas, hay que ayudarlos. Si tú no estás de acuerdo con las políticas de López Obrador, es que adentro de ti hay racismo y clasismo que te duele reconocer, pero yo te invito, te invito, bueno, a ti no, tú que me ves, ya sabes cómo está el pedo, apoyas a López Obrador, entiendes, que es la cuatro T, maldita sea, este, pero básicamente esto lo digo para aquellas personas que aún tienen dudas, ¿verdad? Básicamente lo digo para que tú lo repitas, básicamente usa mis palabras con la pendeja mollera sumida que te vas a topar al rato, puede ser tu primo, un amigo, en la fila del trabajo, en la fila de la tienda, no sé, en las tortillas, el asunto es que tienes que explicarle a la gente cómo está el asunto, si tú no apoyas las políticas de López Obrador, es porque te caga la gente, odias a la gente, no te gusta ayudar al desamparado, darle de comer al hambriento, cobijo al que tiene frío, si no te gusta, si no te llama la atención esa mierda, quiere decir que hay algo pinche podrido en tu corazón, cabrón, el gobierno debe de priorizar a las personas de manera humana, alimento, comida, seguridad social, eso es, todos, todos, no importa este es prieto, no importa, hables algún, este, dialecto indígena, no importa nada, se tiene que ayudar a las personas sí o sí, sin nada a cambio, porque hay mucha gente pendeja de derecha que tiene esta mentalidad de, ¿por qué le van a dar este beca al morro si no se la ganó? ¿por qué le van a dar pensión al viejito si no trabajó por ella? Esa pinche idea de que tienes que trabajar para vivir es pendeja capitalista, esa idea es idea capitalista, tienes que trabajar porque si no te mueres, what the fuck, el gobierno debe de garantizarnos la pinche vida, con permiso, se me secó la garganta, un pinche gobierno debe de asegurarnos la vida sana y divertida, segura, es lo que nos debe de asegurar un gobierno, cuando tú naces ahí todo bebecito en un pinche hospital o ahí abajo de un pinche guayabo en un municipio olvidado por la mano de Dios, el gobierno tiene la obligación de cuidarte y ver por ti maldita sea, si no tienes para alimento darte alimento, no tienes casa, darte casa, no tienes medicinas, darte medicinas, es el asunto, el gobierno debe hacer eso, no sé por qué la derecha, los panistas, los priistas, esta gente babosa, se encabrona porque se le ayuda a la gente necesitada, estos pinches mierda, básicamente le aventarían tomates a Jesucristo, imagínense que Jesucristo baje y llega a México y Jesucristo dice, muy bien, a ver tú, cuánto dinero tienes que juntar para alimentar a toda esta colonia que están sufriendo hambre, me apedrean a mi Jesucristo, imagínense a Jesucristo que va a la colonia de Cuadri, llega Jesucristo a la colonia de Cuadri, salen todos los pseudo fifís y Jesucristo dice, muy bien, en esta ocasión por favor les voy a pedir que todos den apoyo, vamos a quitarle el frío, vamos a alimentar a una colonia pobre de Tepito, entonces todos los vecinos de Cuadri sacan sus zapatos de tacón carísimos y se ponen a madrer a Jesucristo, Jesucristo cómo vas a mantener huevones, son delincuentes, son violadores, la gente pobre morena y Jesucristo, no Cuadri, estás mal, son seres humanos, debemos de ayudarnos, todos somos iguales y Cuadri le diría a Jesucristo, Jesucristo no mames, cómo que somos iguales, mírame, yo tengo el cabello chino, castaño y mira aquel pinche prieto tiene los pelos como de pinche púa, no, no, cómo vamos a ser iguales a Jesucristo, que trabaje, si ese niño muerto de hambre quiere que le dé algo de ayuda, que me limpie, que me arregle, que me lave el coche, Jesucristo, tienen que trabajar para ganarse el pan, Jesucristo, de dónde vienes, Jesucristo, modernízate, y Jesucristo le diría a Cuadri, Cuadri, eres de las personas más despreciables que he conocido en este momento, quisiera que en este momento me crucificaran nada más para que me alejen de ti, maldito infeliz, lo que quiero decir compas, es que si tú estás en contra de las políticas de la 4T, quiere decir que te caga el humano, te cagan las personas, odias existir, porque no hay nada más hermoso que ayudar al necesitado, por eso estamos en este planeta, esa es una de mis teorías personales, se las voy a compartir, yo tengo la teoría de que si estoy con vida, si estoy en este planeta, es para mejorar las cosas de la mierda en la que está el mundo, cada bebé, cada persona que nace en este planeta, es un intento del universo para que esta personita nueva que va a interactuar en este plano, resuelva los problemas que hay compa, que chingones, tenemos una misión, si tenemos vida, tenemos una misión, y yo considero compas que esa misión es ayudar a las personas que necesitan ayuda en este planeta, no hay otra, no hay de otra, o que creen que venimos a esta vida nada más a disfrutar, nada más a reírnos, jaja, no compas, si estamos conscientes, si tenemos vida, es porque tenemos una misión, y esa pinche misión es ayudar a todas las más personas que podamos, maldita sea, eso es política de izquierda, y no las pendejadas que la derecha le metió a la cabeza a todos estos pendejos mexicanos de clase media que son más racistas y clasistas que los ingleses, compatriotas, el asunto es ese, miren, esta aprobación de López Obrador a mí me parece sensual, excitante, que la gente reconozca que AMLO está haciendo buen trabajo, compas, yo lo vi en la calle, yo lo vi en la calle, todos los días, la gente está contenta, compas, este es quincena, la gente se va al tianguis a gastar todo su dinero, compas, hay dinero para viajes, la gente está viajando, si sabían que en México en el último sexenio aumentó el número de viajes locales, el mexicano ya está usando más el avión, o sea, compas, yo veo, yo siento que el mexicano trae dinero, el mexicano trae dinero para gastar, compas, yo veo que todos andan comprando, gastando, no hay escasez de nada, este, no saben la cantidad de pinchas letreros que hay de, se solicita, no sé tú dónde vives, pero aquí en Zabopan, Jalisco, hijo de la chingada, cómo se solicita personal, empresas grandes, empresas pequeñas, necesitan, porque qué, porque tienen negocio, están haciendo dinero, yo esto no lo veía cuando era morro, compas, más joven, hay la gente ahí buscando ahí 20 personas para buscar una vacante en una fábrica, ahora ya no cabrón, aquí en Zabopan, Jalisco, vete a la zona de las fábricas, todas las pinches fábricas están solicitando personas, bueno, tal vez porque pagan una pinche sueldo de hambre, pero bueno, es el siguiente paso empoderar a la gente obrera, yo no estoy muy metido en la política de Morena, pero a mí me gustaría que el siguiente paso, a mí me gustaría que Claudia se enfocara en políticas para los obreros, hay mucha gente obrera en México que no se les paga lo que es, que son explotados, maldita sea, a mí me gustaría que se le diera más respato, más valor al trabajo del obrero, porque hay un chingo en México, y aquí entre nos yo he visto que al mexicano le encanta trabajar, el mexicano no reniega por ir a trabajar como los gringos, no, al mexicano le encanta ir a trabajar, levantarse y trabajar, compas, maldita sea, es el asunto, tú qué demonios opinas, quiero que vean cómo Ciro come mierda, perdón, Ciro comeleiva, está, pues, llorando, está llorando, stevia, sus lágrimas están tan dulces que podrás endulzar una piscina, compas, con una gota, dice aquí, 73% de popularidad tiene AMLO, a seis meses de terminar su sexenio, afirma Reforma, Ciro come mierda, está molesto porque la popularidad de AMLO ha subido, dice, qué raro que Reforma plantea este crecimiento, está raro, muy raro que Reforma publique esto, compatriotas, el propio, este, Ciro come mierda, está diciendo que está muy raro, lo que te dije al principio, qué será que el Reforma ya se dio cuenta que no hay forma de que gane y ya va a apoyar a Claudia, puede ser, recordemos que Claudia está en plan de negociar, muchos promorena les caga reconocerlo, pero mi pecho no es bodega y me vale verga a mí decirlo, porque yo no quiero simpatías de nadie, el asunto aquí es que, no sé si tú te has fijado, pero Claudia Sheinbaum ha coqueteado mucho con los medios grandes, es verdad que no fue a los medios grandes a las grandes entrevistas porque sabe que se le iba a apelar, pero compatriotas, yo siento y he visto que aquí bajita la mano, Claudia Sheinbaum nomás entra y va a negociar con los medios, esperemos, este, no los compre, pero creo que mi Claudia va a negociar, compas, y si el Reforma ya se está poniendo sedito con Claudia, puede decir que Claudia, este, los va a tener ahí a su merced, podría ser compatriotas, tú qué demonios opinas, escucha, deja tu like, digo esto porque te recuerdo que Claudia Sheinbaum fue con Marta de Baile, y jijijijajaja, muy amigas, esta pinche Marta de Baile que es la representante de toda la pinche superficialidad que puede tener una mujer ama de casa, el asunto aquí, compatriotas, es que, este, Claudia Sheinbaum, este, yo siento que va a negociar con los medios, no va a ser como AMLO, AMLO mandó a la verga a los medios, sigamos viendo, deja tu like, Marita Sea, empezó a leer a tamales, qué rico, deja tu like, vean los berridos, los lloriqueos de Ciro, no se exciten, así como yo. Sin embargo, en la encuesta de reforma de hoy, el presidente López Obrador se va a 73% de aprobación, ¿qué ocurrió? Dice, leo toda la información que trae reforma, dice, la popularidad del presidente López Obrador llegó a los niveles de 2019, cuando en julio rondaba en 70% de apoyo, en diciembre de 2023 ese apoyo era de 62%, ahora... Me encanta el tonito triste que le da Ciro, nada más me excita más esto, maldita sea, deja tu like, suscríbete, recuerda, puro pinche humor negro. A seis meses dejar el cargo, su popularidad subió 11 puntos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? En estos tres meses para que el presidente López Obrador, solo en esta encuesta... Pásenle un bolillo, hasta se asustó con la noticia, mendigo Ciro, que me mierda, sigamos viendo, deja tu like. Hayas subido 11 puntos, raro, muy, muy raro. Pero bueno, dirán que es la estadística que se midió, mil viviendas. Sin embargo, en la encuesta de reforma de hoy, el presidente López Obrador se va. Triste, compa, lo dice como si hubiera perdido de forma, este, de derrota, lo dice Ciro Cómez, mierda. Compatriotas, así está el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Se acabó para Xochitl Galvez, si la encuesta de reforma le da 24 puntos de ventaja a Claudia, en realidad al menos deben ser 30 o 35. Los de Gurú Político están diciendo lo que yo tengo diciendo desde hace meses. Este, retuit masivo, retuit masivo para que soy chilchille. Esta es la reforma, la portada del reforma que hizo llorar a mucho Mollera Sumida y que pues nos confundía a varios. ¿Por qué este pinche medio asqueroso que le miente al pueblo ahora está diciendo que Claudia le está yendo bien? Compatriotas, hacia el asunto, este, la gente está comentando esto, López Obrador, sobradito, esto dice mi presidente Cottonhead sobre esto, deja tu like, bravo presidente, lo lograste, el presidente se logró chingar al PRI y a los medios de comunicación compas, no saben, el presidente López Obrador debería estar en los pinches billetes mexicanos dentro de 100 años porque el presidente derrotó él y el pueblo, derrotaron, pero básicamente él, el pueblo, ¿qué? El pueblo necesitaba un líder, ese líder fue AMLO, AMLO derrotó al PRI y a los medios de comunicación cuando estaban en el poder compa, y no hubo derramamiento de sangre, es por eso que te digo que López Obrador debe de estar en nuestras pinches billetes dentro de unos cuantos años eso debería ser, sigamos viendo, deja tu like, voy a a presumirles un poco, voy a tirar aceite de un el presidente voy a tirar aceite, presidente usted tira hasta su semen hijo de la chingada, se lo se lo permitimos y más si es sobre la derecha, sigamos viendo, deja tu like, ve como AMLO tira aceite, semen y lo que quieras. Una encuesta que publica el Reforma, si fuese la jornada, estarían diciendo mis adversarios, claro, pues es la jornada, pero es el Reforma, es el boletín del conservadurismo, del conservadurismo, nada más que, este, pues debe de ser muy buena la empresa encuestadora que tienen, honesta la gente que hace este, estas encuestas, no podemos hablar de la cosa electoral, pero si podemos decir, como ve el pueblo al gobierno, no, eso no es ningún problema, esa, nada más esa, las otras, no, porque ahí si nos afecta. ¿Por qué dice eso el presidente? Recordemos que los pinches mierda del INE, que yo pensaba que el INE iba a cambiar porque el de presidenta pusieron a una proamblo, pero al parecer el INE sigue mamando la reata, el asunto es que el INE le ordenó al presidente López Obrador de que bajara de sus redes sociales la entrevista que le hizo esta periodista de ascendencia rusa, INA, y no sé qué chingados, Ivanova, no sé, el asunto, compa, es que esta reportera INA entrevistó a AMLO, AMLO subió esa entrevista a sus redes y los pútridos del INE le ordenaron a AMLO quitar esa entrevista, compas, que porque no era permitido y la chingada y Mikó Tongé tuvo que quitar la entrevista que le hizo esta periodista INA. Compatriotas, sigamos viendo, vean cómo López Obrador pues se caga en la derecha de que sus mentiras, sus fake news no sirven, sigamos viendo. ¿Pero mí? ¿Cómo está el de Tepey Tan? Agradecerle mucho a la gente, al pueblo, amor con amor se paga, es otra enseñanza, el pueblo no traiciona ¿Qué dicen los conservadores? No de ahora, de este, siempre, que el pueblo es malagradecido, eso es falso. Es verdad lo que dice el presidente, todas las personas que odian la ayuda que le da a la gente pobre, sienten desprecio por las otras personas, ¿por qué tan sencillo sienten desprecio por otras personas? Ahora, lo entiendo, yo cuando era joven, compa, odiaba a todos y lo entiendo, compas, pero uno tiene que crecer y aprender, maldita sea, sigamos escuchando a López Obrador. Falso. Ahora, ¿quién va a devolverle el dinero a los que le metieron a los bots? Porque fueron millones de pesos. Si no hay resultados. ¿Todos esos publicistas tienen que devolver el dinero? Los timaron. a ver qué hace Claudio. nada más no se enojen tanto, no se enojen tanto. No se enojan, están tristes, que no vio a Ciro, casi estaba moqueando ahí porque Ambro tiene 73% de aprobación. ya quítalo porque entonces sí. El presidente está bromeando. Compatriotas, así el asunto, tú qué demonios opinas, maldita sea, así la política en México, no pelan un chango a nalgadas la derecha. El presidente la tiene sencillita, relajada, compas, porque la derecha no son dignos contrincantes a López Obrador. Es tan grande López Obrador que la derecha no tiene ni idea ni cómo atacarlo, compas. El pueblo ya está protegiendo a López, está blindado López Obrador. Este, ya se va, quedan seis meses, esperemos todo ese apoyo que tiene Ambro, lo, el pueblo también se lo quiera dar a Claudia, compas, puede que sí, puede que sí, esperemos que sí. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, te recuerdo que le eches un ojo a México Inexplicable en Facebook, en YouTube, en TikTok, México Inexplicable, las mejores historias mórbidas y perturbadoras de México. Así que compas, comparte este video, deja tu like, siempre a la izquierda, con el pueblo. Abur.